Hablar de las casas viejas no es ninguna verdad Casas viejas es el tema ¿Quién vivió ahí en esas casas llenas de cal y humedad? Llenas de cal y humedad Te recuerdo si pereque Aquellas casas de tapias, aquellas de ahí de bareque Hablando de la de bareque Hay una casa genial en la posada del contento que había allá por Yarumal Que había por Yarumal Era una casita vieja que con el paso del tiempo se le cayeron las tejas Las paredes de bareque pa' poder arresanar Las ventanas de comino y boñiga pa' llenar Y boñiga pa' llenar Y una callana de arepas que hace tiempo no se prende Y era una casa sin cepa Era una casa sin cepa viejita y amañadora Con un corredor que en largo pa' trapiando la señora Y ha callado la señora Por eso son singulares Casas viejas y bonitas hay ahí en muchos lugares Había en muchos lugares por mí por lo comentar Adelante en Paldosao y en tierra el patio de atrás Hay casas muy campesinas y llenas de la humildad Que revientan de tristeza, de luna y de soledad De luna y de soledad la gente nunca está alerta Mientras rezan el rosario déjenme la puerta abierta Déjenle la puerta abierta para que de entre el muchacho Que llega a las dos y media y casi siempre borracho Y casi siempre borracho Otra cosa miro esquivo Lo que ahora llaman sala Antes llamaban recibo Antes llamaban recibo Y era un lugar muy sencillo Y un corredor el de afuera Y adentro era el pasillo Y adentro era ese pasillo el que limpiaba la señora Abonando todo día las maticas, las bifloras Las maticas, el de bifloras La viejita no se enoja Ahí viendo aquellos claveles Ahí depuras los flores rojas La pared blanca y entera Y el zócalo colorado Y en el techo mi hermano lo hace la araña colgada La hace la araña colgada Y no le parezca extraño Que hay goteras en el techo Que cumplieron veinte años Que cumplieron veinte años Me decía mi el señor Me tiene loco negrito La gotera y el comedor Hay casas viejas muy finas Tierra cálida o frías Y hay unas que ya no aguantan Y que quedan en mi guía Esas que había en mi guía Me preguntas que que hubo Las otras tenían baño Que eran dos muros y un tubo Casas viejas, casas nuevas Desde la araña se cubren Adiós casas de mi guía Y las de doce de octubre Me han dicho que en ese baño Cuando ellas se están bañando Hay que ponerles cuidado Porque las están gateando Casas de techo muy alto Donde cabía la luz Y cabía de cuerpo entero El corazón de Jesús El corazón de Jesús Cabía con su canoa Y ponga cuidado Negro se taparon las canoas Una vez en una casa Aunque no recuerde nada En una casa viejita Las madres sacrificadas Las madres sacrificadas Y hay un mes que es el mejor Cuando sacuden el techo Y es que llegó el planqueador Las cocinas eran grandes Grandes como esta posada En la casa que nací O casita recordada O casita recordada Vive usted la situación Ahí no había chimenea Y se ahumaba el rincón Me gustan las casas esas Me gustan las casas viejas Con portones y ventanas Defendidas con la reja